¡Fuerte el aplauso! ¡Miren, miren a quien tengo! ¡Miren lo que tengo en la mano! Gracias, gracias. Esto es impresionante. Bueno, contentísima de que estén acá. ¿A dónde quedó Michel? Michel está en la radio haciendo cosas. Haciendo cosas. Como siempre. Carpo, bienvenido. Bienvenido. Vos, Vitico, ¿ya estuvimos en la fiesta del Quinto Ginete? Bienvenido. Bienvenida a Riff, tenés que decir. A un nuevo disco, a la nueva fecha. No, esa es la reedición. Bueno, es nuevo. Se había agotado, entonces lo reeditamos. Y tiene además obras en vivo del 20 de octubre del año pasado. O sea, lo último más grande que hicimos. ¿A que no tengo nada para escuchar este fin de semana? El vivo dos por uno. Bueno, contemos un poco a toda la gente que está viendo en el interior. Porque por ahí los de la capital siempre tenemos más acceso a la información. Y la gente del interior, y sobre todo en bastantes lugares donde no llega por ahí la radio, en este momento está mirando la tele y podemos actualizarlos un poco con Riff. Después vamos a hablar de la fecha. Pero vamos a hablar un poco de cómo fue, ya lo contaste, al menos a mí me lo contaste en varias oportunidades, que se decide a que Riff vuelva a reventarle el cerebro a quien se pare adelante. Bueno, eso se trata de esta banda, siempre lo fuimos. Y nos gusta ahora estar juntos porque, por ejemplo, hoy estuvimos tocando solamente Soul. Soul, son de la época de Wilson Pickett, de Mastansal, le decimos, toda la banda. Yo tengo todas las letras por la computadora. Yo no había nacido, así que disculpame. No, pero nosotros que nos quedan de la edad nuestra. Pauline Carpill. Y también tocamos, decimos toda la lista que hicimos en obras, para repasar los temas, ¿no? Y algunos temas que nos hacíamos hace mucho, como, ¿cómo era que empezaste vos? Día, bueno, si malos hay. Contenidos. Contenidos lo grabamos en el... Contenidos en el 84, mirá, imagínate. Éramos niños aún. Al Carpo es como que lo tenemos así muy seguiditos los pasos, porque nunca dejó de hacer cosas, pero por ahí la gente quiere saber un poco de Bof y de Vitico. Michelle está en la radio, que cuenta por la radio. ¿Qué vamos a hacer? A Michelle le está yendo bien con el negocio de la radio, siempre. Siempre de traje. ¿Se saca el traje y se pone a la campera de cuero? No, usa más traje. ¿Desde cuándo? ¿Los enterró? La última vez que lo vi tenía uno violeta, una levita, el saco largo por acá, violeta. Casi me desmayo cuando lo vi. ¿Y Bof y Vitico qué? Porque el Carpo... Eso es un franquifranquino original. No, era una levita. Era una levita, es derechito atrás. Se levanta, la levita. Se llama así, el saco, que es como de traje, pero hasta la rodilla. Pero ese no se ve el FF. Él está levita en Joderrema. Está levita. No es una FM original esa. Yo creo que sí. Me rodeo, drive, pero es un... Casi me muero cuando hay pantalón violeta y camisa blanca. No cuenta. Pero bueno, el Carpo nunca dejó de hacer cosas, nunca dejó de estar en contacto, pero por ahí Vitico y Bof se alejaron un poco. ¿En qué andaban? Bueno, mirá, tú siempre estuve en la música del joven Bof, ahora lo que pasa es que se ha casado y va a ser padre próximamente, entonces se puede decir que... Felicitación. Entre otras cosas es un hombre de familia. Y bueno, yo, vos me viste el otro día, Carla, o sea... No, yo lo sé, pero la gente también quiere saberlo. Bueno, pero un poco, viste, y por un conjunto que me gusta de esta música tipo de C-D-C, que es naranja metálica, entonces el otro día toqué con ellos en realidad para decirle a la gente que estamos en el hangar el 4, el sábado que viene. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo no? Específicamente del hangar, pero bueno. Y bueno... ¿Cómo fue que empezaste a producir? Y estaban promocionando este compact doble que hemos sacado, terminamos con mucho por hacer, y los empecé a producir, ¿sabes por qué? Porque son de San Fernando, y yo soy del Tigre, viste, yo vivo en una isla. Y entonces cada tanto nos juntamos, estamos cerca, y tiene muy buena onda. ¿Saben quiénes están sentados, no? Estamos con Riff, amigos. Si hay una banda de rock and roll, así de las venas, es Riff. Vamos a ver un tema de los Riff en vivo en Cosquín, fuera de mí. Y después vamos a hablar específicamente de este fin de semana, porque Riff se presenta en el hangar, en el barrio de Liniers, y se las traen. Che, vení, sentate conmigo. ¿Qué se siente? Porque ¿están acostumbrados a ver Riff por televisión, como por ejemplo ahora? Yo no lo había visto, esto. No, esto seguro, pero registro es anterior. Ah, y aprovecho va a saludar a Meteoro de Neuquén. Aguante, Meteoro. Pero lo cantor es así. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se vieron? Bastante bien. Soy bárbaro. ¿Te viste bárbaro? Eso es tan difícil. Mirar algo que uno hizo y verse bárbaro. ¿Qué quiere decir que están haciendo las cosas bien, entonces? Menos para qué decir. Porque uno siempre se tiende a criticarse, me da la sensación, ¿no? Cuando ve algo... Es porque te da vergüenza, a lo mejor. Y ahí estabas recambiado, todo camuflado. Es por la guerra. La guerra nos trata más a la vez. Cuéntenos un poco cómo se están preparando para este fin de semana. Y ensayando. Vos sabés que si el riff suena como suena, porque nos da gusto juntarnos, ensayar y aparte tocar otras cosas, tocar blues y todo. Por eso se mantiene así esa frescura que hoy mencionaba acá el joven Boff. La magia de la música. ¿Cómo es la elección del lugar? Pregunta número uno. Y pregunta número dos, la elección de las bandas Soporte. ¿La elección del lugar? Sí. ¿Los llamaron, los invitaron? ¿Ustedes salieron a buscar lugar? ¿Eligieron ese en línea? Creo que sí, tengo entendido que llamaron a la producción, se hizo el contacto y bueno. Es la segunda vez que tocaría. El trabajo siempre de Cernuda, el enano, Julio César, nuestro. Nuestro hermano. Ahora vamos a contar. Me gusta un poquito más el clima que hay y el sonido que hay en el hangar. Es más grande, es un mini obra. ¿Estuviste en el hangar? ¿Lo viste? ¿Te gustó? Sí, sí, ya tocamos la otra vez. Me gusta más porque tiene salida la vía, sí. Está por Rivadavia, que es una calle muy transitada. Y aparte agarran, por ejemplo, todo el oeste. Claro, que es nuestro público más. Y capital, porque Liniersa es capital federal. Cruzando la General Paz, que es a dos cuadras, está Ciudad de la Rama. Bueno, no tengo que andar diciendo nada, que no sepas. Acá está barro. El escenario está bueno. Buen lugar. Suena bien porque el piso es contundente. Y tiene dos pisos, además. Además, cabe aclarar que hay un balcón que da toda la vuelta. Y entran casi 3.000 personas. Qué grande. Sí, sí. Es un mini obras. Es un mini obras, sí. Y es lo que anda faltando, un lugar para... Aparte tenemos... Perdón, me interrumpo. Sí, ¿no? La costumbre de puta. La puta costumbre de interrumpir. Pero te debería decir algo importante. Para los que tienen moto, van mucho, porque en la esquina hay una estación de servicio. Y se puede guardar ahí. La puede dejar en la esquina. ¿Encontraste tu cédula verde? No. Pero me hice una nueva. Que es así. Aprovecho para decir... Es así. Te la poné de cartel. A propósito, te la hacen grande para que no... La pierda de más, ¿viste? No, pero nunca más la encontré. Pero si algún día aparece, devuélmela en la cédula verde. Está en la dirección. Porque esta es muy grande para transportar. Para que no se te vuelva a perder. No solo van a estar tocando este sábado en el hangar, sino que para la gente del interior, presten atención, el 10 de mayo van a estar tocando en el SEC de Rosario, que queda en Sargento Cabral y el Río en Ushou a las 10 de la noche. Acá me gustaría comentar, para nosotros es un placer volver a Rosario, porque en realidad Riff nació en Rosario. Lo mira como diciendo verdad. Una anécdota muy importante, muy bastante cómica. Contala. Exactamente. Yo la cuento. Dale. Estábamos en Rosario, fuimos en auto, en Vitico y yo, el baterista anterior, que antes éramos un trío. Y dejíamos, precisamente dijimos, pero para qué vamos a cambiar el nombre, si somos tres, igual que Papo Blu, y hagamos algo distinto. Entonces pusimos, y ahí viene que está Bob en la banda. O sea, ese fue el cambio de sonido, ¿no? Dos guitarras, me de una. La verdad, es que además a la noche, después de tocar, nos fuimos a un cabaret. Yo tenía una guitarra A, pero en todas partes. Fue esto lo más cerca, porque no me había... Y nos llevamos una mujer gorda para que se colgara la guitarra y nos bailara desnuda. Eso fue lo más gracioso. ¿Y bailás? ¡Un aplauso! No, no, no. No, no, no. De verdad. Gracias. ¿Y bailás? Está bien. Bueno, así que, mujeres gordas de Rosario, quienes quieran bailar con una guitarra desnuda colgada, el 10. Están invitadas todas las gordas. Que quieran desnudarse a bailar con la guitarra. Quieran desnudarse. Y el 12 de mayo van a cruzar el río, van a estar en Montevideo, cerrando un mega festival en la Factoría. No, estoy leyendo lo que escribe el manager. Y la verdad, ¿cómo labura, eh? ¿Qué dice, no? Estuvieron en la presentación del Cosquín Rock y a ustedes se los nombró como el Aplanadómetro. Ganamos el Aplanadómetro. Ahí va. Le ganamos a Divididos. Le ganaron a Catupecu Machu y a Divididos. ¡Gracias! Bien, bien. Después de tantos años, ¿eh? Eh, viejo. ¿Cuántos años ya? Eh, ellos no habían nacido. Yo no había nacido, seguro, seguro. Pero no me voy a olvidar nunca, y siempre lo cuento. Y acá nos vamos con la renga, mirá. En este lugar de... No, de ahora, ¿dónde está lo de...? De Montevideo. De Montevideo. Acá, el 12 de mayo en Montevideo, cerrando... Ah, eso es... Empieza el 11, en realidad. ¿Y ustedes cierran? Cerramos en la factoría, pero el festival es al lado del río, y toca la renga y un montón de grupos de allá, y después se hace una joda en el boliche, donde vamos a tocar nosotros. Vamos a... Si Montevideo recerca. Es genial que se ganó. Vamos en... ¡Ré, men! En la... ¿Puedes decir, desde Tigre hay un... ¿Cómo se llama? ¿La calciola? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Dama la suerte? Todo el mundo gratis. ¿Qué es Mupa? No se arrojó. No, no pasó nada, no pasó nada. Darienzo, Darienzo. Darienzo, Darienzo. Estoy contento. Agarráse, boludo. ¡Pulice, pulice, pulice! ¡Pulice, pulice! ¿Qué van a hacer? El 10 tocan en Rosario, el 12 tocan en Montevideo, pero un día antes empieza este mega festival. ¿Van a ir antes o llegan justo para el cierre? No, vamos a ir. Eh, si hay... No, vamos a ir. Toca la reen... En realidad salimos el jueves, ¿no? No, si el viernes... Ustedes tocan el 10 en Rosario. En Rosario no hay río. Nos vamos de frente de mar. Por el río, por el montevideo. Lo podemos hacer en la lancha, eso. Of course. Perfecto. ¿Te queda claro? Pero antes que todo, antes que todo esto... Ahí están programando, ya están. Se van. ¿Tenés para ir hasta allá? ¿La casa, la gasol? ¿Cómo no? Bueno, Leandro, vamos con ellos. Uruguay, a cul. Este sábado, este sábado... Este sábado en el hangar que queda en Rivadavia, a dos cuadras de la estación del Liniers, para toda la gente del oeste, para toda la gente de la capital, RIF, arriba del escenario. Un aplauso para los invitados. ¿Y esto ya está en todas las bateas? En todas. ¿En las que quedan? En las que quedan. Gracias por haber venido, Vitico. Gracias, Boff. Gracias, Carpo. Gracias, Carpo. Ahora miráte que salís en un rato, en la tele. ¿Todo qué? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Vive! Gracias.